Oye mi gente, esto es para la familia Zumbera La Zumba Buena Aquí estemos de nuevo Síguelo La Zumba Buena La Zumba Buena La Zumba Buena te gusta, esa es la que te toca Esa es la que te coge La Zumba Buena se baila Ya sé que tu camela Oguisa pa' ti tu quieres Siempre hay consombreza Cusi, cusa, guisa o'le solda Long time que mou la cabeza Deli de ocaila, mou la base, mou e me chante Nous cafés yo wae Tout mou loka wae Mio so pu wae, 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 wae La Zumba Buena La Zumba Buena La Zumba Buena La Zumba Buena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!